La minería responsable crea oportunidades, productividad y competitividad para las regiones. Genera 350 mil empleos directos y cada uno de ellos de 3 a 7 empleos indirectos en promedio, como la señora que hace los uniformes, la que los transporta, la del restaurante. Además, desarrolla proveedores, servicios e impulsa el comercio y la infraestructura local, regional y nacional. Cada peso invertido en el sector minero genera 2.44 pesos de valor adicional para el país. Nuestro país tiene en la industria minera una oportunidad. Minería bien hecha. Progreso para Colombia. Minería bien hecha.